Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde el más crudo invierno en Miami. Temperatura perfecta, 70 grados. Y hoy vamos a hacer una demostración de un producto nuevo que nos han enviado para lavar el auto prácticamente sin agua. La aplicación va a permitir darle, no un encerado total, pero sí cierta protección a la pintura. Y aquí vamos a tener de ejemplo este Honda Accord que ha estado parqueado aquí en mi driveway hace un par de semanas. Está bastante sucio, con polvo. Este producto dice que todo lo que hay que hacer es poner un poco de spray sobre el producto en este trapo de microfibra. Y después limpiarlo un poco con otro paño, darle la pulida final con otro paño limpio. Así que dice que requiere apenas un medio cubo de agua, así que prácticamente también ayuda a proteger el uso del agua indebidamente. En lugares donde no te permiten usar demasiada agua, aquí lo tienen Shine Armor y vamos a ver si de verdad funciona. Vamos aquí a la parte del techo y vean en realidad toda la mugre que ha estado acumulada aquí. Y aquí vamos a hacer una demostración de un panel, un cuarto de panel del techo. Digamos que este es el pasajero trasero derecho y vamos aquí a ver una comparación mucho más efectiva de lo que hace este producto. Lo limpiamos. Y aquí hay mucha mugre que ha estado acumulada, porque este auto, como dije, ha estado parqueado aquí durante un largo tiempo, unas tres, cuatro semanas. No se ha movido. Entonces se va acumulando la tierra, lo que le va cayendo de este árbol de roble que tengo al frente. Y estoy usando el mismo residuo de agua que tenía en la parte de atrás. Vamos a sacarle un poco otra vez el exceso aquí. Voy a repetir la acción de poner un poco del producto sobre el paño seco y darle. Miren la diferencia. Esta es la mejor demostración, me parece, porque a diferencia de otras ceras más comerciales que requieren mucho esfuerzo para pulir, vean aquí la gran diferencia que vemos entre el espacio limpio y el espacio que está todavía sin limpiar. Shine Armor Quick Coat. Enorme diferencia. Así que este es el Shine Armor Quick Coat. Muy fácil de usar y hace una gran diferencia. Instrucciones muy simples, acá las pueden ver. Así que altamente recomendable, búsquenlo en internet, shinearmor.com. Vamos a poner toda la información en el video para que lo puedan usar. Y yo creo que les va a gustar. Para sacarle brillo a la pintura, este realmente en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, ha dejado este Honda Accord, realmente con una gran diferencia. ¡Gracias!